Comenzábamos este tiempo dedicado a Venezuela contándonos la vergüenza de que todos los expresidentes españoles han denunciado a Maduro por terrorismo de Estado y sin embargo Zapatero, pues naturalmente como todos habíamos previsto, ni está ni se le espera Zapatero, el exrey del español, el expresidente, asume el papel clave de lobista pro-chino y es que Fermat no firma ninguna denuncia contra Maduro, quien sabe si su amo o no, pero ahí le tenemos, lobista pro-chino, el mismo con el que ha pasado las vacaciones o una parte importante de ellas con Pedro Sánchez. Vaya usted a saber con estas compañías que está maquinando el trilero de la Moncloa. Existen pocos casos parecidos en Europa de un activismo tan intenso a favor de una potencia extranjera de primer orden. Su trayectoria solo es comparable a la del socialdemócrata alemán Gerhard Schröder con Rusia. Allí por donde pasa siempre se refuerza la relación con China. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es, desde febrero, el presidente del Consejo Consultivo de la Fundación ONU Art y está orientada este año por primera vez buena parte de su actividad hacia el gigante asiático gracias a la financiación de su patrono chino. El presidente Pedro Sánchez inicia, les recuerdo por su parte, el próximo sábado un viaje de cinco días a Pekín y a Shanghái. Al principio siempre les decía que se lleva a la santa, a Begoña Gómez, a pesar del follón que hay en torno a su señora imputada. No sé si finalmente se ha arrepentido, pero sí, sí, se marcha a China. Pero bueno, tenemos estos dos asuntos. Uno, el pro-lovista, pro-chino. Esto es como el dicho, dime con quién vas y te diré cómo eres. Y resulta que la relación de José Luis Rodríguez Zapatero siempre son comunismo, dictaduras, siempre está en ese entorno. No está en gobiernos en los que haya libertad, democracia. No, no, es siempre comunismo, el China, el narcotráfico. Bueno, y por qué el proyecto suyo está en torno a, ese es el comunismo, el nuevo comunismo está relacionado con el narcotráfico. Es así, es así. Pero ese es el lobby típico de los expresidentes que todos se dedican, tanto en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, lo que pasa es que se les ve el plumero, como tú muy bien dices, ¿no? Y los lobbies unos los hacen con unos y otros con otros. Y este, pues, el lobby que les vemos es con Venezuela y con China. Pero bueno. Pero no veis ahí el más mínimo problema, Manuel. Bueno, el problema está clarísimo, la cantidad de relaciones internacionales que tiene, pues al final se acaba aprovechando cuando deja de ser gobernante. El problema es que es una persona que está siendo embajadora de dictaduras comunistas y muchas de ellas, además, relacionadas con el narcotráfico. Ese es el problema. Y el problema es que ha sido presidente del gobierno de España, miembro del Partido Socialista y es como un consejero del presidente Pedro Sánchez. Entonces, claro que tenemos un problema, tenemos un problema de que estamos más cercanos a las dictaduras comunistas, narco-comunistas, que al mundo libre. Y cada vez nos vamos separando más de ese mundo libre. Cada vez parece que la disidencia es algo con la que hay que acabar. Porque la disidencia es, oiga, está usted lanzando bulos, ¿no? Estoy lanzando mi opinión, que es distinto. Y usted lo que no quiere es que haya una opinión contraria a la suya. Y estamos viendo en Brasil que prohíben Twitter, el antiguo Twitter, X. ¿Por qué? Pues porque les molesta a todas las dictaduras comunistas relacionadas con el narcotráfico, les molesta la disidencia. Buscan el poder absoluto, con una careta aparente de democracia, que es maduro. Hay elecciones y aparentemente eso es una democracia. Esto es un país con el que tenemos relaciones diplomáticas y aquí en la embajada es un tema de real política, podemos decir. Tiene que tener, es una potencia mundial. Tú no puedes, porque tienes los puramente morales, dejarla al margen. Y es lógico que vaya el gobierno a China, tiene que tener relaciones con China, y que pueda haberlo vista, como en el caso de Zapatero, para que intermedien allí con empresas, etc. O sea, es dentro del mundo capitalista en el que vivimos. Tampoco si nos ponemos en plan, no sé, franciscano, pues acabaremos en Asís pintando a lo fresco de Asís. O sea, es el mundo en el que vivimos, lamentablemente. Y ese mundo, pues es el de la real política. Sí, hay gobiernos más o menos, podemos decir, honorables, pero eso es una potencia mundial y hay que contar con ella. Y hay que ir a verlos y negociar con ellos. Yo sin ser franciscano, pero siendo de Vox, esa es la diferencia. Bueno, por Francisco Javier, pero que no soy franciscano, pero sí soy de Vox, yo creo que el mundo hay que luchar para cambiarlo hacia mejor. Es decir, no me tengo que dejar vencer por un mundo donde la injusticia, el narcotráfico, el comunismo, el ataque a la libertad, la persecución de la persona que es honrada, no, pues hay que luchar. ¿Que eso no se va a acabar? Pues efectivamente, yo no salvo al mundo, eso solo salvo a Dios. Ahora, lo que sí que digo es, donde yo esté, va a haber combate contra todo eso. Yo estoy convencido que mi ley tiene relaciones con China, Argentina seguro. Hombre, todos los países tienen relaciones con China, pero otra cosa es poner el modelo chino como si fuese el modelo a seguir. Y entonces Zapatero lo que está es, no solamente con una relación económica, no está solo con una relación económica, está con un modelo político, con un modelo social, con un modelo de persona al que hay que ir. Claro, ese es un problema. Yo me resisto. Yo donde esté, donde haya injusticia, lucharé por la justicia. ¿Conseguiré derrotar a la injusticia? Pues probablemente algo haga y no lo consiga completamente. Pero donde yo esté, habrá lío contra la injusticia. No me quedo en la real política del Partido Popular de, bueno, es la vida, es la vida.